Gucci, Fendi, Dior, la colección de lujo de coches para bebés de la millonaria cubana Camila Guirivitei, Camila Guirivitei, conocida por su habilidad para generar revuelo en las redes sociales de manera entretenida, ha sorprendido nuevamente. Esta vez, la influencer cubana mostró su impresionante colección de cochecitos de bebé de marcas de lujo. Para los creadores de Esta Mujer Ya No Tiene Que Hacer Con Su Dinero, aquí les dejo comidilla. Ahora, primero tuvimos este coche porque ustedes saben que aquí somos de la realeza. No nos bastó y trajimos el Dior porque si medio Hollywood lo tiene, nosotros también. Para no perder la humildad, compramos este Dior rosado que está flacucho pero funciona. Volvemos a la pacotilla y sacamos este Fendi porque si las Kardashian lo tiene, nosotros los Guirivitei también. Y como la familia nos creció, pues la flota de carritos también. Así que para continuar con la línea de lujo silencioso, ahora tenemos estos dos Gucci. ¡Lo queremos! ¡Bye, bye! El video de Camila Guirivitei generó innumerables comentarios, en su mayoría celebrando su ostentación, la que puede, puede, hermosa familia, lujo silencioso, me mató, a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Todos lo hacen, solo que usted gasta hasta donde su dinero se lo permite, ay, ella no sabe qué hacer con su dinero. Haz lo que te plazca, el dinero es tuyo, mi amor. Si bien Camila estaba preparada para recibir algunas críticas por su extravagancia, lo cierto es que sus seguidores disfrutaron enormemente el contenido. Y si alguien pensó que era una ridiculez, se contuvo de expresarlo en medio de la avalancha de elogios.